¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco sé cómo hacer la importación de texturas con colores en el Cinema 4D ¿Habría la posibilidad de que pudieras hacer un vídeo donde básicamente se muestre este proceso? No importa el modelo, lo que me importa es el proceso Gracias amigo, saludos Pues... ¡Hola amigo! Trataré de ayudarte a ti y a todos a solucionar este problema Porque realmente es algo bastante peliagudo al principio Porque yo realmente tampoco sabía hace un tiempo cómo se hacía Y es algo que también me interesa, por supuesto Hasta que un amigo, un nuevo amigo y suscriptor del canal Que se llama... ¡Dejadme que vea el nombre! Eh... ¡Dejadme que vea! Oliver Lara me pasó una página por mensaje privado Diciéndome que... Bueno, es la que tenéis aquí Y... ¡Es como una página donde podemos bajar como una especie de aplicaciones Que nos permiten integrar el 3D Code con todos estos programas que tenéis aquí La página la tendréis aquí Tenéis la dirección Pero por si acaso os dejaré también la dirección en la descripción del vídeo Porque... Creo que también nos ayudará bastante de ese modo Pues... Si por alguna casualidad estáis viendo el vídeo desde el móvil Que existe la posibilidad Eh... Si lo pusiera por método de anotaciones no lo podréis ver Así que... Yo pienso que será mejor de este modo Entonces... Este vídeo os lo voy a enseñar De cómo llevarme un objeto de 3D Code a Cinema 4D Pero... Realmente el método os serviría para cualquiera de los programas que tenéis aquí Es bastante curioso Y me gustaría mucho que Zbrush tuviera una funcionalidad similar O sea... Que tuviera más módulos de exportación Porque la funcionalidad es la misma Entonces... Es muy simple de entender Elegimos el programa En mi caso Cinema 4D Aquí tenéis un vídeo de demostración de cómo funciona Y elegís vuestra versión Dice aquí Cinema 4D R15 Pero realmente significa del R15 en adelante O sea... Yo lo voy a hacer con el Cinema 4D R17 Que actualmente... Hoy... Eh... 6 de julio de 2016 Eh... Es la versión que hay actualmente Supongo que cuando salga la R18 Que supongo que saldrá en... Agosto Seguirá siendo compatible Simplemente elegir vuestra versión... ¿Veis? Podéis elegir la versión RAR O la versión... Bueno... Podéis elegir la versión de Windows o la de Mac Simplemente Y... Le dais aquí Y os dice... ¿Dónde lo queréis... ¿Dónde lo queréis guardar? Y... Ya pues... Lo elegís donde lo queréis guardar Y tendréis un archivo RAR Como el que yo tengo aquí Le hacéis doble clic Y... En mi caso, pues... Elijo donde está la ruta de plugins Del Cinema 4D Eh... Esto está mal Simplemente le dais a Browse Elegís Equipo, Archivo de Programa Cinema 4D, Plugins La versión que tengáis Y lo instaláis ahí Solo... Dura... Muy poco en instalarlo Y una vez que lo tengáis Ya simplemente... Estáis en el 3D Coat Tan tranquilamente Yo tengo este modelo Que he hecho en poco tiempo A partir de unas bases El propio 3D Coat Por lo tanto, ya tiene mapa V Y yo simplemente lo he texturizado y tal Con... Como veis... Es como una especie de zombie Y para asegurarme De que tendremos... Todos los mapas Sin ningún problema Le he hecho algo que tenga Mapa de especular O sea, el mapa de este De los brillos que veis De la sangre y ese tipo de cosas Tiene mapa de normales Para la parte del pelo O sea, no está esculpido O sea, no está esculpido Estos son mapas de normales Si nos vamos al editor de textura Tenemos los mapas que se llevarán Tenemos el color Que es el color simplemente Tenemos los normales Que veis Son los relieves que veis aquí Por el pelo y por esta parte de aquí Que se lo he hecho simplemente para que destaque O sea, no es que se vea muy bien Pero es para que destaque Y tenemos el mapa de especular Que marca donde están los brillos Y luego tenemos El metal Que es... Pues... Un tipo de canción No un tipo de música No... Lo que quería decir Es que no tenemos aquí Nada que tenga el mapa de metal Simplemente olvidar esa tontería Ay... En fin Si queréis llevaroslo para Cinema 4D Simplemente hacéis lo siguiente Os vais a Archivo Y le dais a Open in Original App Si no sale Simplemente le dais a Ventana Restablecer todas las páginas a predeterminados Y os debe de salir Archivo Open in Original App Pero antes de hacerlo Quiero meterme en el Cinema Para enseñaros un poquito Cómo debéis de tenerlo configurado todo Si os vais a Plugins AppLink 3D Coat Os saldrá esta ventanita En la que tenéis que configurar unas cosas Antes de nada Sé que lo debería hacer Desde el principio Pero... Bueno Yo ya lo tengo un poquito configurado Elegís la carpeta Donde tenéis Vuestro modelo Vuestro modelo guardado Donde queréis que se guarden las texturas Y demás Esto lo dejáis como está por defecto Pues os aparecerá esta ruta ¿Veis? Usuario Documentos Exchange Lo dejáis como está Y aquí elegís si tiene pintura O lo vais a usar para otro tipo de cosas Si queréis traeros las texturas Con el mapa V que ya viene O queréis mapearlo aquí Y bueno... Le dais aquí que queréis traeros también el desplazamiento Y cuando le dais a archivo Open in original app Lo mismo Aquí tenéis... Configurad esto tal y como lo tengo yo Gloss color especular Muy importante Para que sea compatible con el Cinema 4D Excesión de color TGA Que es el mejor formato para texturas El programa que uséis Y luego pues eso Exportar color Especularidad Especular color Mapa de normales Muy importante Para que se exporte relieve Todo esto tal y como lo tengo yo ¿No? Ok Y... A ver... Archivo... Espérate... Algo fa... Ah bueno... Como no me lleva el desplazamiento No me sale ningún mensaje No os preocupéis Ahora Le damos a import From 13 coat Y aquí lo tenemos Vale El problema es que ahora mismo El modelo es muy pequeño Y los ejes también están descolocados Así que... Maya Centrar ejes Voy a ponerme en modo ejes Ejecutar Para que se centrien los ejes Mmm... A ver... Charaz... Uy... Se me va la mano Charaz tercomandos Restaurar PSR Para que se ponga en el centro de la escena Y lo hacemos más grande ¿Veis? A ver... Con cuidado Fijaos Tiene que ser más o menos Del tamaño del cubo Así que tenemos que hacerlo más grande Así que tenemos que hacerlo más grande Algo así podría estar bien Porque tiene que tener un tamaño normal Algo así podría estar bien ¿Veis que no lo exporta tampoco Un poco con demasiada calidad? O sea... Aquí me está dando unos pequeños errores No sé por qué pasa Pero la cuestión es que ya lo tenemos No os olvidéis de... Si queréis que se... Que al exportar los modelos Porque también podemos exportar De Cinema 4D a 3D Coat Elegís desde aquí La ruta Desde... De vuestro 3D Coat Y... Elegís que se abra automáticamente Esto es para llevar de Cinema a 3D Coat No al revés Es simplemente por si os interesa a mí Realmente me interesa más Traerme de 3D Coat para acá Que lo contrario Pero ahí lo tenéis el dato Vale Entonces para que esto se vea un poquito mejor Voy a coger la subdivisión superficie Para que nos suavice la malla Y nos la subdivida Y veis que esto ya se parece un poquito más A lo que tenemos aquí ¿Veis? Le añade más polígonos y tal Pero por lo menos Nos arregla un poquito la malla Entonces Veis que... Lo ha traído bastante, bastante bien Estoy bastante contento Solo que... Hay una cosa que sí que tenemos que hacer manual Porque... Los que sepan del Cinema 4D Ya sabréis que desde el Cinema 4D R16 Cambiaron el tema de la reflexión Y por eso no es 100% compatible El 3D Coat con el Cinema 4D Pero hay un modo de arreglar pues... Ese tipo de cosas Para que podamos cargar el mapa este de los brillos Porque si hacemos un render Veis que ahora mismo está brillando todo Y realmente en nuestro modelo Lo único que brillan son... Veis las partes de la sangre Y los tornillos Y ese tipo de cosas Pues se puede hacer No os preocupéis Esto es lo que más le aparta a la gente De... De llevar del 3D Coat Al Cinema 4D Es lo que más le cuesta a la gente Pero yo os lo enseño Sin ninguna clase de problemas Fijaos que tenemos El mapa del color en el color Tenemos en los normales Los normales Si nos vamos a la carpeta Busto Veis que todavía no tenemos nada Así que... No hay nada de lo que... Preocuparse Ah bueno Si No hay nada de lo que... Preocuparse Entonces vamos a abrir De hecho el material Que ya lo estaba cerrando Sin darme cuenta Y podéis hacer que... El mapa ese de brillo Aunque aquí en el 3D Coat Son reflexiones Lo podéis abrir si queréis en el brillo Vamos a hacerlo de las dos maneras Para que entendáis como funciona Fuerza especular Fijaos Vamos a abrir esta pestañita Que hay aquí En la reflectancia Y le dais a cargar imagen Y aquí tenemos pues... Los mapas Tenéis que cargar el que se llama... Gloss ¿De acuerdo? Aumentamos la fuerza del especular Y veis que ahora mismo brilla todo Pero... Si hacemos un render ¿Veis? Ahora solo brilla Esta parte de aquí ¿Eh? Solo las partes que tenían... Pues... Ese brillo Si os fijáis Uy... Eh... Estas partes también tienen Aunque un ligero Pero tienen también su brillo Y tal Y esto nos podría valer Perfectamente Para lo que Nosotros queremos conseguir Pero si queréis que en vez del especular Sea en la reflexión Es muy simple Vamos a eliminar este especular Añadir Y... Para que sea compatible Tenéis que poner Reflexión heredado Aunque también lo podéis poner En esto del Beckman Si queréis Pero... Si queréis que sea 100% compatible Tenéis que coger esto Que son las antiguas reflexiones Y... Fuerza reflexión Cargamos aquí El mismo mapa El del gloss Abrir Eh... ¿Quiere crear una copia? No Y si hacemos ahora un render Veis que no pasa nada ¿Por qué? Porque... Mmm... Esto está sustituyendo a... A todo Tenemos que poner esto En modo añadir Y veis que ahora Los brillos y tal Solo están Donde tienen que estar Esto al principio En modo promedio Digamos que nos convierte Todo en reflexivo Sin embargo Si lo ponemos En modo añadir Pues se nos soluciona El problema Y podemos cerrar esto ya Y... Fijaos Podemos aumentar El brillo Que tienen esas reflexiones Para que se noten más Y si queréis Aseguraros Aseguraros De que está reflejando Podemos coger Un cielo Creamos un nuevo material Quitamos el canal Color Y la reflectancia Y cogemos la luminosidad Ventana Navegador de contenido Y voy a coger Un HDRI De los de Grayscale Gorilla Y voy a coger Para que refleje Lo pongo aquí En el canal De luminosidad Para que no le afecten Las iluminaciones Le aplico Este material Al cielo Configuraciones De render Efectos Iluminación Global Y como no quiero Que este cielo Bueno No me interesa Que el cielo Se vea en la escena Simplemente Que refleje Aplicamos una etiqueta Composición Quitamos visible Por la cámara Y hacemos un render Y fijaos Ahora mismo Está reflejando todo Pero Bueno Parece que está reflejando todo Pero realmente No es así Solo está reflejando Esta parte de aquí Fijaos Lo que tenemos que hacer Es irnos a Este material Reflectancia Y lo primero Que tenemos que hacer Es En color de capa Cargar imagen Y cogemos Esto de especular color Para que no sea Una reflexión Así muy fuerte Simplemente Que tenga Pues Que la reflexión Solo sea así A ver Especular color Perfecto Y veis Ahora todo Está como debería Veis Perfecto Tal y como yo quería Veis Estas partes reflejan Pero lo demás No Como debe ser Lo que más destaca Es lo que tiene más reflexión Si nos fijamos Hay partes que destacan Y hay partes que también tienen reflexión Pero no tantas Si os fijáis En el Especular Especular Por favor Veis Que estas partes También tienen Su parte brillante Porque veis El especular Está simbolizado Por esto blanco Que parecen Bueno Parecen Brillos Pues aquí Esos brillos Están por aquí Y veis Esto es lo que nos simboliza Donde está Pues Cada uno De los especulares Especulares Tened en cuenta Una cosa muy importante Debeis de cargar Como ya he dicho En fuerza de la reflexión El Que se llama Cargar imagen El que se llama Gloss De acuerdo Esto controla Donde están las reflexiones Y En color de capa Cargáis Este Cargar imagen Especular Color Son mapas Que se generan Automáticamente Y Estos mapas Lo que le indican Al cinema Es Que color Tiene esas reflexiones Que no coja Fijaos Voy a Copiar canal Voy a limpiar Si Si hacemos Un render Fijaos Que ahora mismo Está cogiendo Las reflexiones Del entorno Del cielo Que le hemos puesto Por eso Se ve así Tan raro Sin embargo Si le pegamos El canal Que teníamos antes Ahora está cogiendo Las reflexiones Que tienen que coger ¿Veis? Está brillando Lo que tiene que brillar Y tal Espero Que os haya sido De utilidad Realmente Realmente No creo Que vayáis A ver Ningún tutorial Por ahí En español De esto Así que Espero Que Bueno Que haya sido De bastante Utilidad A mi me gusta Como está quedando Para enseñaros Como funciona Esto De la iluminación Global Porque el cielo No solo Está creando Las reflexiones Sino También está Iluminando El modelo Fijaos Que Pues que Tiene la escena Este ambiente Si cogiera Otra imagen Por ejemplo Ventana Navegador De contenido Y cojo Otro Hdri A ver Algo que sea Un poco Diferente Zbrush Cojo Por ejemplo Esta Si me pongo La luminosidad Y esta Tiene Otro ambiente Esto es Simplemente Como añadidura ¿De acuerdo? Vale Tenemos este ambiente Pues la iluminación Será diferente ¿Veis? Ya solo esto cambia Y se renderiza Nuestro personaje Con la iluminación Global Y todo Veis que el ambiente Es diferente También Tiene un aire Como más Anaranjado Más Diferente Ya podéis Coger Y poner Una Luz infinita Y ponerle Quizá Una sombra de área ¿Veis? Algo así Y vamos a ver Que nos sale Porque por mucho Que tengamos Iluminación global Y tal Es importante Que nuestro modelo Arroje sombras ¿Veis? Por aquí Tenemos Una pequeña sombra Que se va difuminando Para allá Pero Esto ya es más realista Dentro de lo que cabe Pues En fin Como Os había dicho Espero que os haya gustado Que os haya servido Compartid este vídeo Porque es muy importante Porque mucha gente No sabe cómo hacer esto Y le puede ser de utilidad Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!